Modelo, bailarín, escritor, compositor, DJ de radio y cantante, es lo que se puede leer sobre Kim Jonghyun o mejor conocido como Jonghyun. Sin embargo, para sus fans era más que eso, se trataba de una persona ejemplar de quien aprender a ser siempre fiel a su esencia. Era un ejemplo de lucha, para sus amigos era un amigo, y para su familia era un hijo, un hermano. Ahora, para todos nosotros es una estrella en el cielo. A un año de la partida de Jonghyun de este mundo, su presencia sigue fresca, aunque el dolor igual de intenso que el día que se anunció su muerte. A pesar de no estar aquí, su música puede transportar su esencia al presente. El día 18 de diciembre de 2017 en Corea del Sur, a sus 27 años de edad se anunciaba que el integrante de SHINee, Jonghyun, había sido encontrado muerto dentro de un office tell en el distrito de Gamnanggu, en Corea del Sur. La policía informó que el idol había sido encontrado sin signos vitales alrededor de las 6 y media de la mañana, y más tarde, oficialmente, se declaró que la hora de su muerte había sido a las 6 de la mañana. Los medios de comunicación coreanos se llenaron de titulares sobre esta fatídica pérdida. Su agencia no dio declaraciones oficiales, sino hasta más tarde cuando confirmaron el deceso de Jonghyun y mostraron sus respetos a través de un comunicado especial. Medios de comunicación en el mundo especializados en K-pop, medios musicales y medios comunes, informaban sobre la muerte de un famoso idol de K-pop. Su familia, su agencia, sus compañeros de grupo y de agencia, amigos y fans estaban devastados sin poder creer lo que estaba sucediendo. Todos los K-popers no podían creer que Jonghyun había fallecido, menos aún cuando información de la policía e investigaciones realizadas después de su muerte apuntaban a que todo se había tratado de suicidio. Esto ha sido crucial, pues ha servido para visibilizar dentro de la industria del K-pop las cargas de trabajo y el estrés psicológico con el que tienen que lidiar los idols de K-pop. La presión a la que están sometidos hasta el grado de quitarse la vida. El último registro que se tiene de Jonghyun es que el día 18 de diciembre de 2017, pasado de medianoche, alquiló un departamento en Gavnan conocidos como OfficeTel. El posteriormente, a las 4.42 de la madrugada, envió un mensaje a su hermana anunciando así su muerte. Al darse cuenta de sus intenciones, la hermana llamó a la policía y alrededor de las 6 y media de la mañana fue hallado sin vida. Toda la evidencia de la investigación, el mensaje enviado a su hermana, su estado de ánimo anterior a su muerte y la carta que dejó preparada concluyeron en que el motivo de su muerte fue suicidio. En este punto, cabe señalar que Jonghyun anteriormente había sufrido de depresión y a pesar de haber superado esta etapa, él tuvo una recaída. Jonghyun se encontraba preparando su próximo álbum y el cual fue publicado después de su muerte como homenaje a su vida. Poet Artist es el título de este último álbum y del cual aún tuvo la oportunidad de grabar el video musical. Durante el primer aniversario de su fallecimiento, amigos y familia del idol recordaron y prometieron recordarlo por siempre. Kay The Shiny, compañero de Jonghyun, publicó un video de él junto al cantante en Instagram. Nai Nai y Taeyeon, dos grandes y muy cercanas amigas a él, también dedicaron mensajes de amor a través de Instagram. Lee Took, integrante de Super Junior, también posteó una foto de él con Shiny y escribió un mensaje lleno de amor y conmovedor. SM Entertainment, quien fuera la agencia del cantante, también publicó un video a través de sus redes sociales para recordar los bellos momentos de Jonghyun. Al final del video aparece la frase, te recordaremos por siempre de parte de la familia Scentong. La cantante, IU, que fue amiga muy cercana de Jonghyun y quien en varias ocasiones lo nombró como su mejor amigo, realizó un homenaje muy emotivo a la memoria de su amigo durante su concierto en Singapur, que se llevó a cabo en la misma fecha de su aniversario luctuoso. La cantante, sin avisar a su staff a mitad del concierto, cambió la lista de canciones y con lágrimas en los ojos empezó a cantar A Glommy Clock, una canción compuesta por Jonghyun y que fue incluida en el álbum Modern Times de IU, y que además fue cantada en dueto con Jonghyun en la versión del álbum y durante un concierto del cantante en 2015 ambos cantaron juntos. IU recordó a su amigo con bellas palabras y sustituyendo una frase de la canción y agregando Jonghyun brilla por siempre. Le contó a los asistentes de cómo Jonghyun le mostró la canción y después de que ella la escuchara, se enamoró totalmente a tal grado que le rogó a Jonghyun para que pudiera cantarla. Los fans del cantante lo recordaron, llevando a las listas de ventas las canciones y el último álbum del idol, mientras que Braid, una de las canciones más populares de Jonghyun y que es interpretada por Lee Hai, fue tendencia en distintos sitios y fue reproducida en su memoria por grupos de fans. Por siempre recordaremos a Jonghyun.